El príncipe Harry no fue bienvenido por la princesa Anna y Sophie Wessex en el funeral del príncipe Felipe el año pasado, según un experto real. Según los informes, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle han sido invitados a pasar un tiempo en Balmoral este verano. La reina Isabel II se ha embarcado en su estancia de 10 semanas en la Residencia Real Escocesa y se espera que otros miembros de la familia real viajen al castillo por períodos cortos durante la estancia de la monarca. Su majestad viaja al norte todos los veranos para una estadía prolongada en la gran propiedad de Aberdeenshire y se cree que es el hogar favorito del monarca de 96 años. Según The Sun, se le dijo al personal real que esperara la lista completa de miembros de la realeza, incluyendo. Sin embargo, desde entonces se ha afirmado que el duque y la duquesa de Sussex no planean dejar su mansión de Montecito para visitar las tierras altas de Escocia en el corto plazo. Page Six informó que Harry, de 37 años, y Meghan, de 40, no fueron invitados a visitar a la abuela del duque, citando múltiples. Meghan y Harry regresaron el mes pasado al Reino Unido con sus hijos, Archie Harrison, de 3 años, y Lilibet Diana, de un año, por primera vez desde su sorprendente salida en 2020. Se unieron a la familia real para celebrar el jubileo de Platino de la Reina, y aunque la ocasión trascendental parecía la oportunidad perfecta para la reconciliación, parece que las tensiones persisten. La pareja asistió a un solo evento público, el Servicio de Acción de Gracias en la Catedral de San Pablo, durante el fin. El Servicio de Acción de Gracias en la Catedral de San Pablo. La Catedral de San Pablo El Servicio de Acción de Gracias en la Catedral de San Pablo.